Mateo, me viene una obquisición y quiero que esté preparado. ¿Qué quiere? Es urgente. ¿Usted sabe que yo no... Aldrano, lo que diga no sale de aquí. Señor presidente, ¿podría girar un poco a la derecha, por favor? ¿Con qué va a hacer? ¿Con bala o cuchillo? ¿Quiénes van a ser los valientes? Gente de mis confianzas. Hay que avisarle a los guardias. No, pero hazte cargo de poner a los más pendejos. No, yo a eso no le entro. Lo que sí puedo hacer es indicarle a los compas cómo llegar con el fulano. En cuanto sea la hora, dan las órdenes y se van para su casa. Ya lo pensó bien. Tú me vas a enseñar a pensar. ¿Tienes con qué? No le tengo miedo a nada. ¡No, no, no! ¿Cómo vas a acostar? Ya todos saben bien lo que tienen que hacer y ya les anda porque empieza la fiesta. Disculpa que te hable de él, pero es que fui a verlo y no me recibió. Recibimos notas anónimas que nos alertaron sobre la seguridad personal del señor presidente. No quiero que nadie crea que el gobierno calla la verdad. No quiero locuras. ¡Qué Dios me perdone! Hágase cargo hasta que el presidente se desocupe. ¿Y qué va a pasar? Muy pronto. Vamos a ser felices para siempre. ¡Fuele el dictador! Atentaron con el presidente Díaz.